Ojos de rubí, tamperas de jeep, póster viejo galán, velón, le gustan los bares de salón. Vestida de ayer, va por el andén, en zapatos de la musa azul, sueña con ir a Hollywood. Ser una reina de las pasarelas, una greca y cualquiera, náufraga de amor. Noche de alcohol, vinilos de rock y una cama oriental, ella es una grecia sideral. Mueve sus pies y caigo otra vez, la trampa del juglar, por el que ya se hace pasar. Es una maga, el tiempo y la razón, es un poco extraña, la alquimia entre los dos. Armó las valijas y partió al amanecer, con el destino entre sus manos. Pasaban los días pensando que iba a volver, princesa o ojos de rubí, vuelve hacia mí. El tiempo pasó, Olmedo cayó, y ella regresó, con cartera Louis Vuitton. Hablaba en inglés, un poco de francés, como un tutapé. Jesús y Víctor Frank, que estén sofisticada, miraban su interior, como una araña, tejía su ilusión. Hoy pasan los días escuchando blues, entre astrologías y cartas de tarón. Pasaban los días pensando que iba a volver, princesa o ojos de rubí, vuelve hacia mí. Pasaban los días pensando que iba a volver, princesa o ojos de rubí. No haber ruido, no haber ruido, no haber ruido, no haber ruido, huele hacia mí. No haber ruido, 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 no haber ruido. No haber ruido, 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 no haber ruido. Gracias.